Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción. La eternidad desde el corazón, son dos avesas de diversión. Pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. Necesito más práctica. ¿A quién le importa? Haz eso después. Es hora de jugar. Genial, ¿dónde conseguiste esa cosa? Vamos a averiguarlo. ¡Espera! Yo, yo, vámonos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Guau! Oigan, ¿qué sucede? Aquí huele muy mal. ¡Oigan! Oye, cabeza de banana. ¿Quién dijo eso? Gusto en conocerlos. Yo soy Bot. ¡Oh! Soy yo. Y yo soy yo. Me llamo Ragú, no cabeza de banana. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieren excavar un poco? ¡Oh! ¡Sí! Veamos qué hay aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mmm! Lo más divertido en la vida es desenterrar huesos. ¡Miren lo que encontré! ¡Podemos jugar un partido! Tenemos una montaña de basura que escarbar. ¿Y ella quiere jugar fútbol? Es divertido ahora que están aquí. Usualmente es muy aburrido. Nunca nadie viene aquí a jugar. No me sorprende. ¿Qué es ese olor? ¿Alguien aquí ha hecho algo asqueroso? No tiene que ser aburrido. ¿Ah? ¡Oigan! ¿Quieren jugar fútbol? ¡No! ¡Gracias! ¡Aquí apesta! ¡Es un pasurero! ¿Lo ven? Nadie quiere jugar aquí. Cualquier lugar donde puedas encontrar huesos es perfecto para mí. Pero hay muchas cosas que puedes hacer aquí para divertirte si lo intentas. Odio decirlo, pero algunas veces tiene razón. Atrapa esto, ¿yo? ¡Y tú toma esto! ¡No! 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 Oigan, vengan con nosotros. Este es un juego genial. Sería mejor si hubiera más gente con quien jugar. ¡Damas y caballeros! ¿Te sientes bien? Vámonos de aquí. Es un pasurero. Bueno, no los necesitamos. ¡Ajá! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Mira! ¡Al fin! Mis ramas se estaban endureciendo ya. Las mías me están matando. ¿Y a mí? ¿Podrías ayudarme a mí también? ¡Por fin! ¡Se siente tan bien! Ya puedo respirar. Nadie ha limpiado este lugar en años. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Sí! ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues ¿por qué dos mejor que una acción? ¡Ah! ¡Plástico! ¿Metal? ¡Esto es solo basura! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no es basura! ¡Es un hueso! ¿También podemos jugar? ¡Por supuesto! ¡Jueguen con nosotros! ¡Buen lanzamiento! ¡Buen lanzamiento! ¡Esto es genial! ¡Esto es increíble! Quizá lo podamos utilizar para algo más. ¡Buen trabajo el día de hoy, yo! ¡Buen trabajo, yo! ¡Buen trabajo, Rabú! No, 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 no. No, 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 no.